Quiero que te vas, quiero que te des un poco más Quiero que te digas que te vas, quiero que te des un poco más Que no me digas quién te va, quiero tener un poco más Que no me digas quién te va, quiero ver atrás de todos los ojos, 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 ojos Que no me digas quién te va, quiero tener un poco más Que no me digas quién te va, quiero ver atrás de todos los ojos, 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 ojos Gracias